Hola amigas, ¿cómo están? No les quiero enseñar cómo hacer un dulcero de Jake y los Piratas que a los niños les fascina. Espero que les guste. Vamos a ver cómo se hace. Necesitamos foamy en color amarillo y rojo. Las medidas que necesitamos son en una hoja de foamy vamos a marcar 2 centímetros y medio por lo largo de la hoja que son 28 centímetros. Necesitamos un rectángulo que mide 12 centímetros por 28 centímetros a lo largo de nuestra hoja. También necesitamos tiras en amarillo que van a medir 1 centímetro por 28 centímetros. Necesitamos 3. También vamos a necesitar ya sea un círculo de unicel o un círculo de cartón de 8 centímetros de diámetro. El cartón debe ser algo grueso. Voy a recortar en foamy amarillo un círculo más grande que nuestra base, que sea más o menos un centímetro más grande. Yo aquí utilicé tijeras decorativas para darle este término. También vamos a necesitar stickers. A mí me gustan mucho estos en forma de círculo porque ya dicen invitado especial y aparte hay gran variedad y son muy económicos. Y por supuesto nuestro silicón y tijeras. Muy bien, vamos a empezar con nuestro rectángulo grande y vamos a colocar las tiras de un centímetro en la parte de arriba y abajo. Vamos a dejar un centímetro más o menos. Muy bien, ya que lo tenemos así, vamos a colocar nuestros stickers. Vamos a pegar enseguida en nuestra tira de dos centímetros y medio, una amarilla arriba, solo para dar vista. Muy bien, así nos quedaría. Tenemos esto. Nuestro siguiente paso es unir nuestro rectángulo a nuestro círculo de mousel o de cartón. Vamos a pegar aquí también. Así me debe de quedar. Ahora voy a poner mi tapa aquí. Muy bien, ya lo tengo así. Miren, puede servir también de lapicera. Muy bien, así nos quedaría nuestro dulcero. Está terminado. Como ven, fue muy fácil y es un dulcero muy económico. Espero que te haya gustado este video. No olvides compartirlo con todas tus amigas, amigos. Y nos veremos en el próximo video. No te lo pierdas. ¡Bonito día!